Hey que tal amigos, muchísimas gracias por regalarme su tiempo, espero como siempre que este video les encuentre con muy pero muy pero muy buena salud Mi nombre es Jerry y hoy voy a estar jugando un poco de Dredge, si tienes alguna pregunta o alguna petición por favor Házmelo saber en los comentarios y como siempre si pudieras apoyar mi canal con darme un like o que te suscribas Créeme que para mi eso fuera lo máximo y me ayudarías bastantísimo Pero bueno o también no se si tienes alguna pregunta o quisieras recomendarme algo o simplemente traerme algo a la luz No se lo que sea me lo pudieras hacer saber en los comentarios, créeme que leer esos comentarios a mi siempre me alegran cuando veo que alguien deja algún comentario Este ahorita como puedes ver tengo bien pocos sus followers y quisiera llegar a los 200 Si pudieras apoyarme con eso créeme que yo te lo agradecería muchísimo pero bueno sin tardar más acompáñeme Oferta de empleo se busca pescador Ah cabrón Acabo de chocar con eso Y ahí está la... ¿Cómo se llaman esas? Se me olvida el nombre Un farol, faroles verdad La luz de la mañana te ciega y tratas de incorporarte ves que yace sobre el muelle frío y húmedo en el mismo sitio donde te derrumbaste la noche anterior Ah cabrón llegamos hasta el muelle sin darnos cuenta como... Un hombre bajito está gritándoles órdenes a los marineros que desembarcan de un barco cercano El hombre repara en ti Te doy la bienvenida a vértebra mayor Vaya menuda entrada tan triunfal veo que ya te has encontrado con las rocas escarpadas que hay por allá por la bahía ¿Es que no has visto el faro? Si lo tenías delante de ti Si lo tenías delante dice En fin Me alegro de ver que nuestro nuevo pescador está vivo y coleando Tu barco ha sufrido daños irreparables Pero les he pedido a algunos lugareños que lleven tus cosas a uno de nuestros barcos viejos Luego hablaremos para concretar los detalles Ah cabrón como sabe este cuate que nosotros seremos el que venía para eso Interesante eh Dice te dejaré que vayas a pescar unos peces a ver si puedes llenar la bodega mientras te orientas con la luz Por cierto Creo que no hace falta que te lo diga pero vuelves antes de anochecer Antes de que caiga la niebla Y estate pendiente de la hora El tiempo vuela Ok Avanza con L para retroceder y gira Ok Jeje aquí vamos Rota la cámara ok Ajusta la altura Oh tenemos que hacer lo que nos dice Ok Acércate a una zona de pesca Busca salpicaduras en la superficie Después pulsa X para empezar a pescar Ok Vamos a empezar a pescar Aguas revueltas Ok empezar a pescar Jeje Agarramos Acá vaya pintoja se llama Ok Poner Rotar Descartar Ah Ok Ok Ah cabrón Agarramos otro igual Ok 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 Nos estamos haciendo bastantes pescados Ok Débole Ok Ok Hmm Esta zona de pesca está vacía Ok Vámonos a la siguiente pues Oh Ahí se ve que hay bastantes Ah Una olla flotante sirve para señalar el paso seguro de allá No Seguro más allá de las rocas peligrosas y otros riesgos ocultos Su débil luz también proporciona un breve respiro en la oscuridad de la noche Ah ya me imagino Que tenemos acá Aguas revueltas cantidad media no tienes el equipo adecuado para esta zona Ah Ok Bacalao Agarramos Oh este se ve más grandecito Ok Quiero ver como la muevo de vuelta Ah Otro Bacalao Oh Este lugar esta lleno de bacalao Ah 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 No vamos a atorar puro bacalao aquí Ah Ah Ya esta vacía ok Ah 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 no tengo un equipo para esta bueno ya nos llenamos de peces fue un buen día fue un buen día regresémonos pues quisiera meterle turbo a nuestro botecito se ve lindo nuestro bote vamos a tener una luz sirena de niebla oh me contestaron llegas al muelle de verte el alcalde te espera cerca dice veo que has vuelto de una pieza estupendo antes de que vayas al pueblo deberíamos hablar sobre tu barco como te he dicho antes tu antiguo barco está tan dañado que no se puede reparar no obstante puedo venderte ese barco de repuesto si lo quieres es tuyo entiendo que quizás no tengas el dinero necesario ahora mismo así que lo consideraremos como un préstamo pero quiero ponerte lo fácil dice ajá si vamos a ver hasta que saldes la deuda destinarás una porción de tus ventas ventas de pescado a pagarla eso también te cobraré un pequeño interés mejor un pequeño interés para mejorar la ciudad es decir tendrás que vender pescado en el mercado para pagar la deuda y a cambio mantener la población alimentada y satisfecha ¿entendido? dice arriba vendiendo pescado ayudaré al pueblo y saldaré mi deuda ¿entendido? venga manos a la obra dice ve a vender ese pescado antes de que se pierda la frescura ah cabrón ok ¿dónde vendemos? allá ah dice entras entras en una casucha en la periferia periferia del mercado el olor de pescado a pescado plaga el aire hay moscas revoloteando sin parar alrededor de un de un hombre cabizbajo que está detrás del mostrador eres el nuevo pescador jajajaja ¿verdad? dice me sorprende que hayan encontrado a alguien nuevo tan rápido ¿sí? la verdad que sí está demasiado curioso eso ¿qué le pasó a lo anterior? pues para sobrevivir allá afuera hay que estar hecho de una pasta especial no todo el mundo lo soporta en fin vamos al grano te pagaré por el pescado cuanto más más grande y fresco sea más dinero te pagaré algunas especies valen más que otras es posible que en los pueblos de otras islas te paguen otras cantidades pero como tienes una deuda en de que saldar aquí te sugiero que te centres en pagarla bien veamos que trae ok oh uno por uno vamos a ir haciéndolo vamos a venderlo ok a nueve dólares con 62 centavos oh este más ok el tamaño oh cambia 20 con 20 con 30 centímetros este es más chiquito ok vamos a vender todo total para que me darán la opción del almacén y descartar ok bien veamos que traigo que hizo ya estuvo verdad el alcalde está de pie en el exterior de la tienda del pescadero un trabajo excelente no me cabe duda de que nos ayudarás a mantener el pueblo dice mira he encontrado esto en el muelle seguro que tú le das buen muso ¿por qué no te lo quedas? ¿qué es esto? ¿qué es el objeto? pieza de investigación un componente con un aspecto peculiar para crear equipo nuevo pero habría que investigarlo primero en el muelle ok poner ¿en dónde? o aquí ok ah y otra cosa la carpintera de barcos local me dijo ayer que quizá pueda reformar tu barco deberías ir a hacerle una visita ok podemos ir con la carpintera de barcos o que la otra me almacen o qué sé hey me recuerda a la chava que sale en este juego de ah ¿cómo se llama este juego? de donde 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 uno es un hombre y una chava es reciente donde uno se tiene que matar el uno al otro y es un ciclo donde uno está tratando de escapar de ese ciclo wow se me olvida el nombre pero bueno dice cuando entras en el astillero ves ves a la carpintera de barcos reparando el casco dañado dice te mira por un instante antes de continuar trabajando ah debe ser el nuevo pescador puedo mejorar tu barco en el astillero eso sí no eso sí dice no suelo hacer favores así que tendrás que pagar por adelantado y cada modificación lleva su tiempo además si tu barco sufre daños por culpa de las rocas o cualquier otra cosa puedo repararlo casi siempre se encoge los hombros y señala el casco que está reparando en este momento tiene un montón de tablones de madera dice todos sobre la línea de flotación astillados y arañados echa un vistazo pero recuerda cuanto mayor sea el equipo más tardaré en instalarlo así que piénsalo bien ok caña reforzada a ver ah cabrón y todo eso va a tomar lugar en mi barco no nos alcanza esos otros de igual manera no nos alcanza oh no lo puedo poner allá oh que mala onda va a tener que ser aquí para lo menos ok ok ah que tan para ok caña simple y caña reforzada 150 vale este no no solo tenemos que regresar luego caña hidráulica velocidad de pesca pesca oceánica bien motores trampas y redes o no solo cañas y motores podemos seleccionar ahorita ok no entiendo la verdad pagos de préstamo vamos al barco ok ya podemos salir entonces a pescar vamos- vamos' vamos' Hay una isla, mira, tal vez es un pueblito, tal vez Vean ese pescadote que está ahí abajo Está grandísimo Nice Démosle ¿Qué fue eso? Bien, vamos a otro lado Bien, ya está vacía Uh, se ven como truenos un poquito Mi, mi A ver, ¿qué anda con este lugar? A ver, ¿qué hay aquí? Taller, mansión en ruinas La puerta está cerrada ¿Qué anda con el taller? Ok, pues no hay nada que podamos hacer aquí No me dejaron chequear el taller, tal vez tengo que irte del otro lado para chequear el taller Ay A mí la verdad que me da pavor el mar No solo el mar Oh, vean, hay algo dorado Saber que hay tanta agua debajo de uno Y que uno no sabe que hay hasta abajo de eso Pues es un horror Se ha añadido 21 de agosto Ok Uy Espéreme Se anocheció No sé si mejor nos regresamos Oh, miren, ahí hay cosas que brillan No, no, no Pero a lo mejor si nos regresamos, ¿verdad? Ok, ya está la mansión Ah, ya está el farol Pero todavía nos falta La exposición a la niebla y otros elementos aumentan el pánico Las luces intensas y dormir lo reducen Ok Ah, cabrón Oh, no, no, no Ah, lo único que todavía podemos ver el farol Se imaginan que miedo Uy, ¿y esos ojos qué onda? ¿Se imaginan eso? Qué miedo ir en esa neblina Uy, y esa piedra me salió de la nada Uh, vamos a pescar Hey, nada mal Ahí está Ahora sí Ya nos vamos a ir Pero tengo que tener cuidado porque esa piedra me salió de la nada No, 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 no me hagas esto No me hagas esto Se nos fundió el foco Pero, ¿cómo? Oh, oh, se está poniendo todo nubladón Ok Ah, ya está amaneciendo Ok Ah, cabrón, ok ¿Qué dice? Una mujer encorvada se acerca a ti desde los escalones del faro Oh, ella estaba en el faro Dice Se para a una distancia prudencial y te mira con preocupación y recelo ¿Qué haces aquí? Aquí no hay nada para alguien de tu calaña Hazte un favor y sigue tu camino Se da la vuelta y se marcha a toda prisa por el camino que lleva la luz ¿Se imaginan eso? Que, que este Ha de ser horrible trabajar en un farol Porque el trabajo es de noche Con ese sonido del mar, las olas y todo eso ¿Cómo fregados se mantiene uno despierto? Ok Vertebra mayor No creo que es lo que yo creo